La devaluación, la devaluación, es un gran problema para la nación La devaluación, la devaluación, porque todo me interesa, es un gran problema Hoy vamos a criticarte y escucharte en el centro de esta Nosotros ganamos pesos, el dólar se nos aleja Para comprarte una casa, todos los días se aumentan No podíamos saberte, imagínatelo a 80 La devaluación, la devaluación, la devaluación, es un gran problema para la nación La devaluación, la devaluación, porque todo me interesa, es un gran problema Porque en el mes de febrero yo quise hacer un asado Me fui a ver al carnicero que tiene lo que hace al lado Yo solo compré una tirada, dos jolies y una porcilla Le dejé en parte, le pago la mesa y un par de sillas La devaluación, la devaluación, es un gran problema para la nación La devaluación, la devaluación, porque todo me interesa, es un gran problema para la nación La devaluación, la devaluación, es un gran problema para la nación La devaluación, la devaluación, la devaluación, porque todo me interesa, es un gran problema para la nación La devaluación, 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 la